¿Qué pasa chavalucos? Aquí estamos en otro vídeo más. Me han bajado bastante en el competitivo, parece que cuando estás subiendo tocan mancos tío, pero bueno, no pasa nada, ya hemos recuperado un poquito y seguimos recuperando. Me hemos bajado Mítico 1, no pasa nada. Antes de que acabe la temporada, que quedan 15 días, estoy en legendario, eso lo tengo clarísimo. Voy a enseñaros cómo subir de marca rápido en este mapa y de copas, ¿vale? Con ciertos personajes. Vamos a empezar con Bull. Tienes a Bull bajo, quieres subirlo, este mapa es el idóneo para él. Juega individual, ¿vale? Porque os... con un amigo en dúo, pero como juegues en dúo con mancos... Mira, ahí hay un legendario. Como juegues en... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que os digo? Increíble. Como juegues con... O sea, como juegues en dúo con alguien, así que tal, estás jodido. Recomiendo si... Mira, ahora os diré cuál es el mejor... Ahora os diré cuál es el mejor combo para este mapa, ¿vale? De todas maneras, no puedo demostrarlo lo del combo porque no tengo a nadie ahora mismo con quien pueda demostrarlo, pero ahora os lo diré. ¿Vale? Es increíble. O sea, quieres subir marca rápido de copas. Es que este es tu... tu modo. De todas maneras, me han bajado Bull de copas por el nerfeo de... o sea, por el... Bueno, ahí tira una hipercarga muy mancamente. No pasa nada. Aquí ya se ha jodido la cosa. Bueno, ya quedamos cuatro. No pasa nada. Si ya sabes que vas a morir, tronco. Nada, quiero jugar... Quiero marearme, pero bueno, me da igual. Quiero marearme, pues mareame. Pero te vas para tu casa. Vale, eh... Nada, ¿ves? Pues lo que os digo. En este mapa, Bull es Dios. Vais a subir rápido con él, la marca y todo. Incluso el ranguito este de oro y tal. ¿Qué pasa? También... Bueno, es que me han bajado bastante de copas por... O sea, lo que os he dicho en el camino de trofeos por el... El descuento de copas y eso. El reseteo de copas me han bajado y nada, estoy recuperando. O sea, tenía 25.000... No sé cuántas, ¿sabes? 25.087 y me han bajado todas estas. Me han quitado copas a Mico, a León, aquí... A Bull. Bull ya que lo tenía antes bajo porque volví a jugar con él en otro mapa y me bajó bastante. Y ahora estoy aprovechando este mapa para volver a subir con él, que es el que mayor marca lo tengo. Y nada, con este mapa ya te digo que lo voy a subir bastante alto. Voy a aprovecharlo. Se le quedan ocho horitas. De todas maneras, se lo van poniendo mucho. A la semana por lo menos dos veces lo ponen. Brawlers que también valen mucho para este modo de juego son Bush, ¿vale? También te recomiendo mucho Jackie, que con ella también la tengo un poquito olvidada, pero he jugado ahora con ella y la he subido a marca 17 y estoy haciendo copas con ella. Otro que no tengo y también es muy bueno es Dough, ¿vale? Buenísimo, para hacerme caso. Si voy a jugar en dúo con alguien mejor, pero vale. Si es que si te toca un compañero que no vaya contigo y se vaya a su bola, estás jodido. Luego, el campeón, o sea, perdón, el brawler que suele hacer counter en este mapa, a todos los que acabo de decir, es Bo. Y en dúo es increíble, ¿por qué? Porque tiene esta vida estelar, que es Ojo de Águila. Bo puede detectar a los enemigos escondidos en los arbustos a una distancia de 150% mayor a la habitual. O sea, tiene un rango de visión increíble y puedes ver a la lejanía venir un Bull y Bull no te está detectando. Entonces, ahí Bull está jodido. Entonces, este es el counter que os estoy hablando. Pero, pero si vas en dúo con un Bull y un amigo se coge a Bo y lo tiene con esa vida estelar y subido, sois Destroyers. O sea, yo jugué como unas 10-11 partidas con Joe siendo Bull, llevando a Bull y otro random llevado a Bo. Y ganamos la primera, empezamos los dos a volver a jugar y tal. Y al final jugamos 11 partidas juntos y las 11 partidas las ganamos en primer puesto. Es increíble, o sea, no os miento. Fue cuando empezó la temporada, ¿vale? Que fue, que este mapa empezó con la temporada de Arenas del Tiempo. Fue el nuevo mapa que sacaron y ya os lo digo, es increíble. Os lo recomiendo muchísimo. Bull en este mapa, si lo queréis subir de marca, si lo queréis subir el ranguito a Oro 3. Mira, yo lo tengo bastante subido y fue gracias a este mapa. Aunque Bull es uno de los personajes que fue mi primer brawler que más subí y que mejor se me daba. Y lo abandoné un tiempo y lo he vuelto a coger. Y ya te digo, con este mapa lo volví a coger y es que subí como la espuma con él. Luego, eso, eso os digo, Bull y Bull son, es que son increíbles para este mapa, tíos. Lo que pasa es que no voy a jugar en dúo porque no creo que me toque un bot de compañero. Pero ya te digo que en este mapa, este rango, más o menos siempre tocan, a estas marcas tocan siempre esto, siempre tocan un bot. Tocan a los cojones. A ver, bueno, para que no se hagan un vídeo muy corto, voy a demostraros a otro brawler muy bueno. Vamos a jugar con Bull, pero lo vamos a jugar en dúo, ¿vale? Porque, a ver si toca y hay suerte y vemos a un bot, pero no creo. Pero para probar otro modo. De todas maneras, ya os digo, o sea, si queréis subir rápido, este mapa es la polla con estos personajes. Y no me enrollo más que hablo más que las persianas. ¡Uy! ¡Uy! Vale, ahí he tirado mancamente. Chicos, aquí he jugado muy manco. He jugado muy manco. No pasa nada, no pasa nada. No me quiero ir con mal sabor de boca, ¿vale? Es que estaba manqueando. Y también estoy jugando... No, no voy a poner excusas, pero estoy tapando el micro, tíos. Me está costando usar el... Creo que he tapado el micro varias veces. Es que si no, me cuesta jugar. A ver, vamos. Mira, me voy a tocar un león, mejor. Vale, hay un bo. ¿Ves? Se han cogido un bo. Mala señal, chicos. Nada, nada, nada. Se ha fallado. Ya nos hemos quitado al conter del equipo. Ahí. O sea, ¿en serio? ¿Me haces eso cuando eres tú el puto manco, tío? La verdad es que la gente, yo flipo. Vale, yo ahí he tirado una... ¡Wow! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! He tirado a un que ahí, es un perro bueno. Muy buena, muy buena. No pasa nada. Ahí he manqueado yo. He tirado el gancho a lo loco. Espérate. Por favor, león. ¡León! 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 ¡No me manques aquí, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No me manques! Bueno, Buzz. Dios mío. Bueno, ¿veis? Buzz es muy bueno aquí. Se puede ser el dúo mejor. Y nada, chicos. Eso es el vídeo. Un poquito. Aquí recuperando copas esto y... Y bueno, Buzz y Bull. Aquí increíbles en este mapa. Yaggy también. Muy buena. Vale. Nada, voy a ver si subo con un par de copas más con ella y... Y hasta aquí estaría el vídeo, chicos. A darle caña. Un abrazo. Sois unos grandes. Están aquí. ¡Fusos! ¡Algo! ¡Fusos! Suérico.